Hola amigos, estoy transmitiendo desde el Zócalo de la Ciudad de México. A mis espaldas hay una manifestación de las que siempre se han manifestado aquí en el Zócalo y centro de la Ciudad de México, debido a que las personas desean vender, desean de alguna manera ser apoyados por el gobierno capitalino y por el gobierno federal, también con respecto a sus desarrollos económicos, a todo lo que implique su economía, su bienestar. No significa que estén mal, pero sí hay una situación bastante desgarradora y la hemos visto aquí en el Zócalo y el centro, y bueno, en las inmediaciones. Hace unos momentos les mostré unos videos en donde vengo llegando aquí al Zócalo, ya abrieron la explanada, y aparte están haciendo de alguna manera un centro de acopio para poder vender y poder recolectar, bienes para sus pueblos, para sus regiones. Sin embargo, la complicación que se presenta es que en muchas ocasiones, aparte de algún tipo de apoyo económico que pueda suceder, llega el momento en el que llegan las autoridades y levantan las cosas, se llevan las cosas, se llevan todo el comercio, y pues así, si hay algún apoyo económico y se invierte en mercancías y se invierte en objetos, en bienes para vender, comprar y realizar comercio, pues resulta que no les permiten vender, no les permiten vender de una manera libre, porque hay que recordar que no están, digamos, establecidos, no están así como quedados de alta, y es un comercio informal, entonces lo toman como eso y llega el momento en el que alcanzan a levantarle sus mercancías y todos sus objetos, cosa que impide que sigan desarrollando su comercio, su venta y recuperar también bienes para llevar a sus pueblos. Entonces, es parte de lo que siempre han manifestado aquí en el Zócalo y en el centro, siempre nos han comentado eso también mientras grabamos, que no las dejan vender las autoridades capitalinas, y pues se llevan, pasa la camioneta y se llevan todas sus cosas, entonces esa es una de las grandes complicaciones, y pues ahorita, en pleno 15 de julio de 2020, están realizando esta manifestación, y bueno, es el primer día o segundo día que ya está abierto el Zócalo de aquí de la Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo, Miki Noticias, seguimos informando. Gracias.